Es un tren de cercanías. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. En ese momento hemos sentido una explosión. Y me he quedado por ahí a ayudar a abasacar los cuerpos y los heridos atendiéndolos y lo que se ve es dantesco. Absolutamente llenos y las imágenes que hemos visto impresionan a cualquiera. Hemos visto a estos humanos esparcidos por todas partes, sangre por todos los lugares. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. ¡No es terrorismo! 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 No son vascos de ninguna manera quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimeñas, son simplemente asesinos. No soltar a estas sinvergüenzas de la cárcel. Que se queden allí hasta que se mueran y se pudran. Actuar contra ETA y contra quienes directamente o indirectamente les amparan y les dan cobertura. Queremos expresar nuestra condena más profunda ante la aderrante y sobrecogedora tragedia provocada por ETA y Madrid. ¡No el suicidio! 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 El suicidio después de la tragedia tiene que ser la consecuencia de ETA. No lo han llevado entre siete. Que eso, aquí no hay información bera. Han llevado siete tarros, para que lo sepan. Sí, sí, sí. Aquí hay una organización muy superior a ahí. ¿Por qué bani? Amigo, ¿por qué han aparecido? Que no es lo mismo una cosa que ha ocurrido. ¿Ha aparecido? Si es que ahora en la BBC. Una furoneta robada, un detentorio. No, no, estamos hablando de que no es lo mismo. Es que da bertzaleak, ez du contemplatzen. Esta hipotesis bezela ere, gaur gertatuko haren. Azetik, eta erakunde armatua dagoenik. Y en Pamplona una discusión con motivo de las manifestaciones contra el terrorismo de ayer ha tenido consecuencias trágicas. Una persona ha resultado muerta a tiros y el suceso ha derivado después en incidentes entre policía y jóvenes radicales. Justicia, respetua egía. Ángel gogoa, betirako hausoa. Aitorbena justicia, respetua egía. Ángel gogoa, betirako herria. Nonda egía, kuk bengo sitxin nahi dugu, barneko zauría. Itxura geriaz nekatuta, demora pasan ibilidira. Ozoko jendeak sokatik egin nahi dutira. Lan serio batekiteko intentzioz, beru eta familia, las hai bizin nahi dut. Aitorbena justicia, respetua egía. Ángel gogoa, betirako herria. Aitorpen a justicia, respetua heria Angel gogoa, betidako osoan Aitorpen a justicia, respetua heria Angel gogoa, betidako herria Aitorpen a justicia, respetua heria Angel gogoa, betidako osoan Aitorpen a justicia, respetua heria Angel gogoa, betidako herria Aitorpen a justicia, respetua heria Angel gogoa, betidako osoan Y ahora estarás subiendo Urbasa o corriendo el encierro. Lo que no hay duda es que lo harás vestido de olenchero. La sierra de Aralar se abre y te hace un hueco. Para que allí hagas tu dancha, que aquí sentiremos. ¡Sentiremos! Ángel, gogoan saitu, ángel, ángel gogoan saitu, gogoan saitu.